Quería preguntar por Ramiro Amarelle, que llegó como ayudante suyo en octubre cuando llegaron al club. ¿Qué es lo que cree que está aportando alguien como Ramiro Amarelle, el mejor futbolista posiblemente de la historia del fútbol playa, al equipo? ¿Cuáles son las cualidades que está aportando al equipo? Bueno, aunque se haya estado dedicando al fútbol playa durante una serie de años, yo ya le tuve de entrenador cuando estuve en Lugo y ya nos acompañó en aquella etapa y en el Racing también anteriormente. Es un chaval que entiende el juego, que entiende muchas cosas y que nos ayuda porque tiene una capacidad de trabajo extraordinaria y para muchas cosas creo que está ayudando muchísimo a todos los futbolistas y es un complemento extraordinario para tenerle contigo.